Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tears of the Kingdom, continuamos la aventura, estamos en el subsuelo y es que hemos desbloqueado parte del bosque Kolok, como minero nos dijo, tenemos que buscar al árbol de Eku, y hemos desbloqueado parte del subsuelo, también hemos completado algunos santuarios más en los cielos y más cosas, y hemos completado algunos santuarios como he dicho y hemos sacado más corazones, tenemos la segunda barra, serían 22 corazones, y tenemos alimentos, llevamos el escudo de Wind Waker y vamos a por el árbol de Eku, ponemos rumbo entonces al subsuelo, a este círculo que pone el resto de la espada maestra, que sabéis que Zelda, bueno, el dragón está volando con la espada maestra por el cielo, y soy incapaz de, de momento, bueno, he intentado un par de veces, tampoco he estado con tesón de horas y demás, pero que me parece que hay otro rumbo, para la espada maestra, así que vamos a ver primero este destino de la floresta Kolok, del bosque Kolok, a ver si hablamos con el gran árbol de Eku, y solucionamos el tema de la espada maestra, para hacer frente a los fantasmas de Ganon, que ya nos derrotaron en el castillo, ¿vale? sabéis que salían como 4 o 5 entes del fantasma de Ganon, y bueno, pues me pegaron una paliza directamente en el castillo, y pues quiero hacerme con la espada, antes de poder ir ahí otra vez y derrotarlo, sí que tengo unos alimentos que ya me ayudan a recuperar los corazones de piedra que se excusaba la espada del fantasma de Ganon, y perdía, bueno, pues los corazones, igual que si me coge aquí un ente, vale, pues tenemos esos alimentos, carne al vapor radiante, ¿vale? combate el daño que causa el aura maligna, ¿vale? recupero ese corazón de piedra, lo recupero normal, y puedo usarlo, vamos a poner rumbo a esto, y a ver qué tal, ¿vale? por aquí, vamos a conseguir esos Poe, 317 Poe, votamos, tenemos que ganarnos lo máximo posible de la malicia, la maldad, vale, tenemos una raíz ahí, vamos a desbloquearla, tenemos que hacernos con el escudo iliano, sabemos la posición del escudo iliano, quizás en este capítulo vayamos, depende como su suceda en el tema, vale, no hemos perdido nada por el camino, vamos al bosque, desde el cielo, no sé si se podía desde el cielo realmente entrar, había como un santuario arriba, la isla flotante, lo intenté una vez, no lo conseguí, y llega hasta el centro del bosque, y no sé si es por subsuelo, tan solo, bosque Coloc, gran bosque de Hyrule, ahí está, el árbol de Kuk, gran espíritu del bosque de Coloc, mi estómago, vale, la maldad lo tiene ahí, rompido, desbloqueamos este santuario, o debería llegar siempre que queramos cerca de él, y aquí hay algo, no nos hablan, vamos a activar los compañeros, por si acaso, invocamos, 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 ninguna, al mismo el gran árbol de Kuk, cuidado, estamos dentro del tronco, o el estómago del árbol, él nos ha dicho, no hay manera de limpiar esto, es decir, ahí seguramente no es algún enemigo, no hay manera de limpiar esto, bueno, vamos, quizás si disparo o no, entonces, vamos ver, vamos a hacer esto, ya vamos, 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 Fuego, 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 fuego. Coge bien. Acuoso no quiero la ganada. ¡Vamos, vamos! Me hacen los corazones, eh. ¡Venga, tío! Es que me enganchan entre todos. Vale, este se ha acabado. La 18 es la máxima. Intento acabar con ellos, entonces. ¿Qué son? ¿5 o 6? Vale, vamos fuera. Hostia, va a enganchar a la última que queda. ¡Dale, dale! ¡Dale, golem! Vale. ¡Gan un fantasma! ¡Ojo! Bien, empezamos bien. Me ha roto la espada. Tampoco tan bien. Boomerang, Boomerang de Wind Waker. Ven. Eso es imposible esquivarlos en el ataque. Uf. Ha dado duro ahí, eh. Aumentamos nuestro ataque. ¿Qué? 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 Vale, chico. Los compañeros ayudan y molestan también, porque no lo ves, los voy a dejar, no voy a cambiar de opinión y los voy a dejar. Es que las armas también, que duran dos golpes, ¿cómo esquivo ese ataque? Es que es una burrada lo que quita el pamplín es esto. No quiero usar las de vigor. Morir, va a morir. Lo tiene más que asumir a él. Él lo tiene asumido y va a morir. Bueno, está muy bien. Al cual está muy bien. No tío, es que el último golpe se tiene que romper. En el último golpe se me tiene que romper. No sé si jugármela. Listo. Ya hemos curado al árbol de Eko. Gracias por acabar con este bicharraco. Que sepas que el gran árbol de Eko te espera en el bosque colo. Que sepas que no sepas que no sepas que el gran árbol de Eko se vea como un gran árbol de Eko. Y esta es la espada que me hace daño que usó el fantasma. Vale, quitamos a todos los compas estos. Han molestado más que ayudar, pero... Hay unos que sí, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No puedo quitármelo ahora? Ay, no, esto no es. Ay, perdón. Perdón usted. ¡Ey! También te digo una cosa. Si fuera a ser ordenado yo... Ya jugué de por si tenía que ordenártelo. Vale, vamos para arriba. ¿Cómo subimos aquí? Podemos ir al santuario de la cual. Nos trasplantamos y hablamos con el árbol que ya lo hemos reparado. Lo hemos curado. A ver qué nos cuenta de la espada. ¿Qué noticias nos tiene de la espada? ¿Hasta va? ¿Ha venido por aquí? Cáscaras, yo a ti te conozco. ¿Cuánto tiempo sin vernos, verdad? Al fin he podido volver al bosque Colt por culpa de San Mar. O sea, Tenebrosa que lo invadió. Las cosas no marchaban bien. Menos mal que todo ha tenido un final feliz y mis amigos están salvos. ¿Qué olorcillo más potente, Cáscaras? No me digas que tienes una semilla. Sí, tengo semillas, pero no puedo canjearte nada. Ya lo he probado. Vas demasiado fuerte. Me pide 10 y 9 y demás. Porque me pasa a saltar este. Si eres tú, tengo el ruego que me disculpes. Creo que acabo de tener una horrible pesadilla. Deduzco que tú eres quien me ha librado de ese ser tan desagradable que me atormentaba. Te agradezco de todo corazón que te hayas tomado la molestia de ayudar. Gracias a ti he logrado recobrar la conciencia. Pero dime, ¿cómo te encuentras? Ya transcurrió un tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿no es así? Si no me ha fallado la memoria fue cuando acudiste con la princesa para recuperar la espada maestra. ¿Nuevo recuerdo? ¿Será el recuerdo 1? Sed bienvenidos, princesa de Hyrule, y Link, el guardián de la preciada espada maestra. La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias, Gran Árbol Deku. Oh, oh, oh. No es necesario. No he hecho nada para merecerla. Una espada que se repara tras sufrir daño siempre sanará, por muy profundas que sean las heridas que haya recibido. No solo es capaz de eso. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Tal es el poder de la espada legendaria, que según se dice, fue creada por la misma diosa. Entonces, ¿aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra. Ya por una vez que sacamos la espada sin música, que la sabe. Una música normal. Pero ya no pareces contar con la espada maestra, que ha sido de ella. ¿Cómo? ¿Desconoces el paradero actual de la espada maestra? Comprendo, más sigo percibiendo su presencia en este mundo. Si no cabe ninguna duda, aún está entre nosotros. En necluda, tengo que ir. ¿Se hay aquí? ¿Me dice el paradero del dragón? Sí. ¡Oh, sí, claro! Sí, guay. Percibo una fuerza de presencia en la espada maestra en este punto. ¿Qué explicación puede haber? Parece que la espada maestra se está moviendo. Está moviendo. Dudo que no logres alcanzar la valida de términos tradicionales. Más no poder... No por ello deberías rendirte. Así irá su encuentro. No me cabe duda de que la espada maestra también aguarda tu llegada. ¡Oh, oh! Ahora sí que vamos a ir a por ella. La espada desaparecida. Nueva misión. Se han utilizado los recuerdos de la aventura. Vamos a ver esos recuerdos. Vale, el poder de la espada maestra. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, todo. Pam, 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 pam. Nos falta el 11. Quizás tiene algo que ver con la espada. Vale, el 11 y el 18. O sea, estamos a dos recuerdos de la aventura. Vale. Bueno, pues vamos a viajar. Si nos dice dónde está todo el rato la espada. Mira. Claro, yo viajo aquí. Pero viajando aquí... No va a estar ahí el dragón. El dragón se mueve. Se va rotando. Tres horas. He visto que tarda el dragón dando vueltas. ¿Habías hecho el santuario ese? Vamos a ver. Hay un cañón de esos que te empuja. Vamos a ver. Bueno. Está ahí, ¿eh? ¿A qué altura? Eso es otra. Un cofre ahí, ¿eh? Bueno, a ver. Ahí está. ¿Viene hacia aquí? Se viene hacia mí y la espero. ¿Tiene zoom? Dragón blanco. Vale, viene. Se viene. Hostia, como desvía a la izquierda. Malo, ¿eh? O suba. Es algo malo. Si yo me lanzo desde aquí, no llego. Y subo a esa isla, sí que llego. El problema es que como empiezo a subir, yo a la isla no llego. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Es la oportunidad que tenemos. Me parece que esté cerca, pero a lo mejor tienen un cacho. Vamos, 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 que la hemos perdido de vista. Yo creo que sí, ¿eh? A que me caigo. Espérate. Espérate. Que no pase como en... En verso de guay. Que por los corazones. A sacar la espada, ¿ves? Y después de saltar aquí a la cabeza. ¿Sabes? Que necesitaba unos corazones para sacar la espada de... Vale. Ya tenemos. David Garba, vamos a grabar. Es el máximo. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El mollo este no es este, si otro leo. Está allí, ¿no? ¿Dónde está, tío? Galen, a baila. No jodas, empiezas a llevar balas. Empieza a llover, tío. Joder, tienes mala suerte, ¿eh? Por aquí no es, ¿eh? Nuestra pista está mal, mal. Mal hecha, ¿eh? Hay un cartel del Pau este. Hostia, aquí se ha venido. ¿El Pau? ¿Qué construir aquí? Es tú, gracias por echarme una mano. Hostia, aquí en el agua jodido, ¿no? Tiene vela y todo, ¿eh? ¡Bah! ¡Esto es! Espera, tío, que te pongo una marca. Recordadme que estás ahí. Yo te ayudaré, ¿vale? Venga. Fuerte. ¿Dónde es, tío? Lo del cast... O del... La montaña más alta, ¿eh? Lo del cast... Tengo... 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 Sé que no creo que esté. No tiene sentido que esté aquí. Aquí. ¿Nos metemos por ahí? Yo creo que había una isla. Ya, una isla. Ya me entendéis. Bueno. ¿Este mapa? No, 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 vale. Vale. ¿Aquí? Sí. Abajo. ¿Sí? ¿Hay pájaro? ¿Sí? Ahí. No, normalmente lo vamos a abrir con esto. Vamos a sacar a... Y luego. ¡Cofesito! Mira, mira, ahora te paseas, ¿no? Zelda. Me había dicho que era... Ahí. ¿Aquí? Calabozos. V caviar. Vámonos. Suicida. Vámonos. Seguido. ¿Vámonos. Vámonos. Pueblo. Vámonos. Vámonos. Que sigue ahí salen Vale, estos pasamos Un coloc No voy a pasar de ello Vamos a romper eso Vamos a gastar la espada ahí Pero dale hombre Oh, madre mía Que desastre Al aire Dios Esa mierda hay que entrar por fuera Ya digo, el mandol este es una porquería Verga una casi Otra no me da igual, eh Por esto ya Tío Mierda Vámonos Mierda por el escudo Una palanca ahí Ah, es para abrir las celdas Velas Vamos a esperar que el otro haga eso Y después le damos con esto Tíralo, tíralo Vale, Turelli Vale Vale ¡Claro se queda ahí! ¡Claro se está quemando el suelo! Si os preguntáis por qué miro tanto hacia la derecha, porque el programa me lo ha liado antes y he tenido que repetir un trozo. Me grabo sin audio, por eso estoy tan pendiente ahora de... Bueno, y entenderéis que también el String Deck se me ha jodido. Normalmente el String Deck es el chivato que tengo yo para saber que estoy grabando. Más un juego como Zelda, que se graba automáticamente. Y si no te das cuenta y avanzas unas horas, luego no hay manera de recuperar las partidas de antes. He sido visitado en muchos sitios. ¡Tío, muérete ya! ¡Qué cansino, tío! ¡Tío, puta! ¡Que ahora no tiene nada! ¡Vamos a sacar la bola! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Falso! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir! flechas, alguna cosa útil. Que no quiero escudo real, tío. ¿Cuál escudo quito? Tengo coleccionismo, tengo otros escudos reales. Quiero Liliano, Liliano sí que lo necesito. Sí, sí, sí que estás ahí. Te digo una cosa, me meto el cofre ahí. ¿Qué giro con el cofre, no? Hola. La primera al aire. ¿Vale? Semillita de Coloc. Eh, me has salvado a tu jefe. No sé si habrá alguna cosa más. Hay algo dentro. Un arco. Un escudo normal. Quedaba una flecha. Vamos. ¿Avanza esta mierda? Espérate, espérate, espérate. A ver si te mueres. No sé si. No sé. ¡Vamos allá! Más coches del rey demonio. 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 ¡Suscríbete! 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 Arco de Caballero 26 Bueno A punto No sabía Increíble Nos han engañado Vamos a entrar por aquí y salimos por aquí ¿Dónde demonios está El escudo El escudo Mira No voy a santuario Hacemos ese santuario Y el escudo ¡Fua! Lo voy a tener súper marcado No lo entiendo Cuando hay cosas que no quieren salir No salen Es tremendo Ya para grabar este vídeo Me ha fallado el string deck Me ha fallado el audio Me ha fallado los códigos Del ordenador Que lo ves y lo ha autorizado y no podía Un montón de cosas Justo para grabar este vídeo Y dices, no puede ser Pues sí, sí He grabado He grabado cuando se acaba la espada Y luego viendo el vídeo No estaba el audio del juego Te debo repetir todo otra vez Contrapeso Esperemos que sea fácil ¿Vale? Es el santuario número 99 Para mí Contrapeso Es una bola, ¿eh? No sé por qué la bola Pero si pongo eso ahí Ya me vale, ¿no? Hostia, cuesta mover esta mierda Ya me vale, ¿no? No llega No llega Quiero meterle la... La caja o la otra bola La caja demasiado, ¿no? Agua de la cadena Agua de la cadena Ehh... 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 ¿como? no me entiendo este no se lo puede coñar no se donde me he metido ahora, parece que he caído vale no me entiendo no me entiendo no me entiendo no me entiendo ¿como? está en subida tengo una cosa ¿que hace? ¿porque se mueve solo? ese movimiento no es muy real ¿está ahí? sí eh también una cosa sale ¿no? en la 29 faltaría uno más para otro corazón hay otros cuatro santuarios ahí al lado del bosque podemos investigar las menos alguno donde hay raíces ahí es el torero el sello lo que no sé si al salir del bosque nos pasa como la otra vez vale, siempre la dirección contraria es un poder que sea a ver a ver no me la deja llevarme ¿qué quieres? y aparte el bosque se ha puesto ya sí la piedra tiene un tono verde chulísimo pero me encontré el gasolidad ¿me la darías? ni hablar es mía la encontré yo aunque si pudiese ayudarme con una cosilla a lo mejor conseguís hacerme vale si me gusta te encuentro la manzana dorada es mi fruta fabulosa con diferencia la piedra es preciosa y me encanta mira, habrá ver un rayo en el hueco ¿sabes? traerme cinco manzanas doradas no sé cuántas tengo pero cinco no tengo no sé cuántas tengo Y es que todo se arrapia de momento. Oh, ojo. A talar. Oh, ojo. 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 Oh, ojo.